Tal cual nosotros lo decíamos en la campaña política, que poníamos en el caso de Macri, Scioli y Massa como los tres jinetes del ajuste, lo seguimos diciendo, la realidad nos corrobora que precisamente Macri vino a ser un gran ajuste, que en su momento lo tenía que hacer Cristina, pero por una cuestión de que ella temía muchas protestas sociales en función de, por un lado, decir que venía a gobernar para los más pobres y aplicarle un masazo a los más pobres en la cuestión económica, tenían esa dicotomía de decir lo hacemos o no lo hacemos. Entonces hubo una transición a este gobierno, el cual sabemos bien que al segundo día de asumir Macri se reunió con los empresarios del campo y no con los trabajadores. Entonces nosotros decimos claramente que es la consecuencia que comenzó en un determinado momento el kirchnerismo, la continúa con profundidad el macrismo y por lógica consecuencia la Vidal a nivel provincial y todos los gobiernos municipales tienen que aplicar el plan porque si no, no le cierran los números que ellos ya tenían de antemano pactados. Nuestro plenario de trabajadoras saluda a todas las mujeres luchadoras en el Día Internacional de la Mujer y la iniciativa es a seguir movilizándonos, a seguir ganando la calle, a seguir peleando contra el ajuste, a seguir peleando contra el salario en blanco, contra la precarización laboral. Bueno, ahí está la lucha realmente y contra el... En contra de los despidos, suspensiones y el código represivo de la Bullrich. Eso, bueno, por un lado, nuestro saludo a todas las mujeres trabajadoras y luchadoras en el Día de la Mujer. Y por otro lado, bueno, acá estamos en nuestra nueva casa partidaria, lo cual invitamos a todos nuestros amigos, simpatizantes, trabajadores, militantes, a que puedan acercarse a nuestra casa y puedan hacer contribuciones de una u otra manera, no solo materiales, sino venirse, barmate, que podamos terminar, la idea es poder terminar en 15 días más o menos nuestra casa partidaria y poder inaugurarla y ponerla al servicio de todos los trabajadores. ¡Gracias!